Clínica colombiana desmintió el fallecimiento de Egidio Cuadrado. El acordeonero continúa en cuidados intensivos. El compañero incansable de Carlos Vive continúa bajo observación médica por su delicado estado de salud. Egidio Cuadrado fue ingresado a la Clínica Colombiana de Bogotá por graves problemas de salud. En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre el fallecimiento de Egidio Cuadrado. El reconocido acordeonero Guajiro, que se encuentra atravesando una delicada situación médica. El músico fue ingresado recientemente en la Clínica Colombia de Bogotá, donde está recibiendo atención especializada por graves problemas de salud. Sin embargo, durante la noche de este sábado 19 de octubre, comenzaron a circular rumores sobre su presunta muerte, lo que generó preocupación entre sus seguidores y en la comunidad artística. A raíz de esta versión, que rápidamente se viralizaron incluso algunos medios de comunicación, fuentes oficiales de la Clínica Colombiana ha salido a desmentir la información. De acuerdo con el diario El Tiempo, voceros del centro médico confirmaron que las noticias que apuntan al fallecimiento de Cuadrado son completamente falsas. Es incorrecta la información que circula actualmente sobre el estado del paciente. Informaron al medio citado aclarando que si bien el acordeonero continúa en estado delicado, no ha fallecido. La situación actual de Egidio Cuadrado ha dejado a sus seguidores y seres queridos en un estado de preocupación mientras la comunidad musical espera con ansias noticias sobre la recuperación y anhela su regreso a los escenarios. El estado de salud del músico se complicó cuando el 12 de enero de 2024 se le practicó una cirugía después de que se detectara una masa durante un examen médico de rutina en diciembre del 2023. Aunque la cirugía fue exitosa y su esposa Fanny Maldonado había informado inicialmente que el músico se encontraba perfectamente y que posiblemente a finales de semana puede salir dado de alta. La situación ha dado un giro inesperado. Maldonado había manifestado en una entrevista con el periódico El Tiempo que nunca salió entubado. Salió hablando, está perfectamente, tiene buen estado de salud. A pesar de esta afirmación positiva, Cuervo fue colocado en vigilancia por un día en la unidad de cuidado intensivo tras la cirugía, lo que ya indicaba la seriedad de su estado. Desde entonces ha estado alejado de la escena musical y lamentablemente su problema de salud persiste, lo que ha llevado a que actualmente permanezca bajo observación médica. Egipto Cuadrado, cuya trayectoria se ha posicionado como uno de los más grandes del folclore colombiano, ha sido un referente en la música vallenata. Su coronación como rey vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1985 lo catapultó a la fama, no solo por su virtuosismo, con el acordeón, también por su contribución a la evolución del género. Durante muchos años Cuadrado ha acompañado a Carlos Vives en su emblemática Banda a la Provincia, siendo una pieza clave en la rehabilitación del vallenato moderno que traspasó fronteras. Carlos Vives compartió un mensaje en redes sociales en la que expresa la importancia de Cuadrado en su vida y en la música que juntos crearon. Ya son varios años caminando por la provincia sin el acordeón de mi compadre Egidio, acompañándolo en su lucha por arrancarle pedazos a la vida y que el sueño que hemos vivido en estos 30 años nunca se acabe, juntos hasta el final. Este revés en la salud de Cuervo se produce en un momento en que su legado musical resuena fuertemente. Su reciente colaboración con el cantante Carlos Vives en el documental Regreso a Escalona fue un intento emotivo de seguir adelante, a pesar de su enfermedad. Vives reflexionó sobre esa experiencia. Era como tratar de ir en contra de su enfermedad. Afirmando esto, era como negar todo e irnos como si nada estuviera pasando. A un estudio de grabación, hacer este disco y luego viajar con él por la región en esa camioneta. La conexión que Vives y Cuervo compartieron durante este proyecto fue profundamente significativa, ya que el músico recordaba sus días de juventud. Cuando recorría en bicicleta, las carreteras unían los pueblos de la provincia de Padilla.